hola antes de empezar el vídeo de hoy la ira la descargan en el perfil de supervivientes que se enteren ellos sabe que ya yo lo que piensan ustedes hola todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas al último vídeo de supervivientes 2024 al menos la edición estándar porque ahora viene la old star que empezará pasado mañana madre mía yo dije no sé si grabar el vídeo mañana que se templen un poco las aguas a ver cómo está la opinión de la gente en positivo y negativo neutral gente que le dé igual para arriba y para abajo bueno antes de nada que me van a dar un por culo pero lo estoy viendo pero bueno es mi trabajo es decir que yo advertí que había un sector de la audiencia que quería que ganara determinada persona que lo comentaremos en el vídeo de hoy y mucha gente me dijo no pero eso no es así porque en el ojo me está saliendo la foto de gorka bueno pero céntrate porque porque hay un determinado sector de la audiencia que le gusta ser ganadores a tal persona etcétera etcétera qué pasa que no al es que eso no es así porque kiko hernández y kiko matamoros han contado que gana quien quiera la dirección del programa yo eso no puedo asegurar que sea verdad y tampoco puedo asegurar que sea mentira porque no trabajo en tele 5 no sé cómo funciona ahora no me digan que al final yo llevo todo el puñetero reality llamando gafé a miri y el miri soy yo no voy yo y divido voto que casi me va la vida le doy una torre le doy otro a marieta y no gana ninguno de los dos es que ya ni votando dos veces desde dos cuentas diferentes con la de mi novio y con la mía es que ya ni es que podría haber votado los cuatro y seguro que le daban el premio a lorena morlote es que de verdad tengo una mala suerte bueno pues dando dando un poco de importancia a mi don de ser gafé quién quieren ustedes que diga que gane supervivientes all stars porque diga quien diga yo se va a ir a su casa lo que te digo estoy maldito soy como la película de hechizada que la tía la le echaron una maldición de que nunca podía negarse a una orden pues yo estoy igual yo cada vez que digo algo de alguien cada vez que me acuerdo de un famoso se muere y cada vez que sólo me pasa con famosos es cuando me acuerde de ustedes no no les va a pasar nada y cuando quiero que gane alguien un reality o se queda segundo o tercero o cuarto o quinto o es el primer expulsado entonces por favor díganme quién quieren que no quién quieres que gane sino quién quieres que diga yo que gane el supervivientes all star para asegurarte de que se vaya a su casa no se vale decir marta peña te lo digo desde ya en papá una favorita que tengo ya de entrada bueno señores y señores antes de empezar a comentar esta final que tampoco hay tantas cosas que comentar y es más bien para yo echarles la chapa de ustedes echarnos unas risillas porque han habido cositas que what the fuck aquello parecía una película de eduardo casanova pero bueno recuerda que te puedes suscribir recuerda que recuerda que le puedes dar a like comentar puedes apoyar el contenido compartiéndolo copiando el link y pasándoselo amigos para que vean el vídeo eso me ayuda muchísimo porque youtube me le dice enhorabuena han compartido más de lo habitual este vídeo y también si quieres echar una mano al canal y por ello recibir unas recompensas como ver el vídeo antes que nadie y sobre todo y más importante sin anuncios puedes unirte por menos de un eurito al mes como miembro del canal ahí donde pone unirse salvo que seas de iphone mira yo a jami las finales sabes qué pasa que no tengo la sensación de que sea una final porque como el jueves ya tengo otra vez apuntado en el almanaque que me toca supervivientes que me toca a grabar vídeos de supervivientes la madrugada del jueves el viernes pues ya es como sabes lo que te digo es como no me quiero que sea una final yo sé que todos ustedes están cagando ahora en todo lo cagable otras personas lo están celebrando todo lo que tú quieras pero es que yo no me aburrido de comentar supervivientes y no me había pasado normalmente yo termino el supervivientes en plan me quito de encima el vídeo de los domingos o el del martes me suelo quitar vídeos y yo es que me lo he pasado pipa comentando este reality que pueda que sea la edición más amañada que puede que sea la edición con más tongos que puede que sea la edición más injusta pero yo me lo he pasado pipa desde el casting pasando por las tramas que han sucedido que no han sido pocas y ustedes tienen un mosqueo enorme algunos que ya me han escrito por privado yo yo de verdad que no voy a abrir ese buzón hasta mañana porque quiero que la pastilla me haga dormir y no me dé pesadilla hay que por cierto casi se quedan sin alembaría que no me acordé anoche me metí en la cama me tomé la pastilla para dormir que me han aumentado la dosis porque ya claro no me hace nada pues me han aumentado la dosis pero me han aumentado la dosis que eso ya es para caerme para tirar un elefante se me olvidó que me había tomado la pastilla y que te crees que me voy a pegar una ducha mi novio con la manía que tiene de no dejarme poner unos pececitos o una alfombrilla en el plato ducha porque dice que eso es anti higiénico a ver hijo que lo quitas le das una huella el luego lo enjabona y se cada vez no sé se puede limpiar no o se deshace se desintegra pues con la manera yo tengo el plato ducha pelado cuando voy a salir de la ducha que te crees no hagan esto nunca gente de verdad de verdad por experiencia y lo de cuánto así divergí jaja porque estoy aquí pero me quedé agarrado del grifo del agua fría del agua caliente porque dios madre mía o sea me estaba ya quedando dormido cuidado con estas cosas que no son la benzodopamina benzodipam las medicaciones para dormir no son mocos de pavo y yo voy va y me voy a duchar te imaginas que hubiera dado por irme a la calle en plan como dirje pur en vacaciones en roma y yo ahí enamorándome de gregorio pérez gregoripe lo que pasa yo soy muy patriótico bueno yo soy muy españolito cuando me da la gana sabe cuando cuando está la chica de natación sincronizada cuando están las chicas de gimnasia rítmica pues soy súper mega español con mi banderita y todo apoyando a la selección como debe ser superviviente bueno yo sinceramente ya saben que no tengo problema en quién ganó porque mi ganadora estaba afuera y era zaira que mira de verdad que si jorge javier no le habla y no la saluda ni me acuerdo de que existía zaira en esta edición te lo juro hay una falta de compromiso por los concursantes expulsados por varios han pasado 20 y en el plató suelen haber 10 sabes lo que te digo hay una falta de compromiso con el que yo lo entiendo que al final irá un programa para que no te dejen hablar y sentarte pero yo que sé hace bonito no que te sienten ahí en él a no ser que te dejen atrás como al pobre ángel cristo que lo hicieron vestirse y hace el coche de 35 a lo mejor el coche lo manejaba alguien que era fan de sofía cristo no sé porque si no no me explico cómo le dice vete bajando que te recojo y no lo recoge la profesionalidad ante todo en esta cadena la hostia pero bueno y otra que se mosquea mucho porque le hacen bromas sobre tal es carmen borrego porque todo el día es objeto de bromas de jorge javier de carlos soberas y de sandra barneda y yo digo una cosa señoras y señores con la verdad en la mano y dejando el meme aparte si nadie se mete con potota que hay pinta carmen borrego en un plató si ni siquiera aporta a nada porque ella sólo sabe hablar de que saltó del helicóptero y que hizo mucho más de lo que ha hecho en su vida así que imagínate cómo es su vida entonces da gracias de que te hacen bromas o lo que sea aunque sean muy cansinos porque jorge javier ha pasado de hacer bromas de pollas que tampoco que también las ha hecho hacer bromas de la altura que seré bajito que te alto eres que se pasó toda la noche para decir a mi abuela niño que alto está hay niños que canijotas pero toda la noche diciendo a todo el mundo lo que me día bueno por una vez ha dicho lo que me día la persona y lo no lo que le me diga entonces también es un avance para lady mermelay pero bueno es que quieres que te diga yo que sé digo qué me importa a mí lo que me da torre pero luego hay en el momento del final estaba pedro garcía guados torre y por favor lo de mermelada y hay que cambiarlo es que son muy antiguos hay que poner pitufín o algo que dios dios mío yo veo y yo me doy más o menos lo mismo que jorge bueno yo me doy un poco más me doy unos 70 que tampoco para un hombre me dijeron que no es una altura como muy uuuh sabe que siempre he dicho soy alto delgada no tengo yo complejo con mi altura la verdad tengo suerte cuando voy a comprar ropa porque de hombre casi siempre está agotada la m así que mira pues bueno ay mira ya estaba la puta calaverita de los cojones la calaverita esta negra casa en primer plano cada vez que entra un concursante y la pusieron cuatro veces cuatro veces y se lo tuve que comentar en el perfil porque puso superviviente gorka está en plato un gorka debería de haber ganado la tradición me callo vale ya está se imparcial vale pero gorka bueno vale y sale la calavera me acabo de parecer al que le puso la voz a terelu ustedes han visto el vídeo de ni que fuéramos que están imitando una conversación de un tío con terelu campo el tío la voz que pone de terelu es mucho mejor que la mía o sea le dicen terelu tú le prestaste tú le prestaste 50 mil euros a alguien ya sé no sé el u te han estafado 50 mil euros no lo sé yo no tengo nada que contar no es verdad yo no he prestado dinero es que las cosas no son así y es lo mejor del mundo ha habido y por haber ay pero mira yo de verdad les tuve que comentar retoma el hilo les tuve que comentar a los de supervivientes que por favor dejaran de poner la calaverita porque me van a mandar de un acv un accidente cardiovascular porque dios mío estás todo tranquilo así y mi tela no es pequeña mi tela son 65 pulgadas y aparte yo veo la tela así y encima se habla que yo pero qué pasa es que ni siquiera tiene toques como de superviviente es que parece que va a empezar la película de we have the origin yo dios mío que ansiedad la puñetera calavera soy el único que le da ansiedad y que no le aporta nada a la calaverita es que ni siquiera se ve realista parece un gif sabe entre eso y poner el tiranosaurio de auxilio me desmayo socorro viejo lesbiano es que no sé que me recuerda eso bueno lo que también me ha perturbado un poco es el outfit de gorka alguien me puede explicar en qué consiste llevar una bota negra que parecía una búfalo se acuerdan de la búfalo con unos calcetines altos que además lo lleva para arriba que parecía una película de santiago segura una bermuda fucsia y una chupa de cuero negra es que ni yo vistiendo a mis primeros sims en el año 2002 o sea yo no recuerdo vestir a nadie tan tan malo y digo joder tío no pasa nada afuera la chupa afuera los calcetines y las playeras que la tumba en muda o sea sabes lo que te digo pero por favor este hombre que lo escribió es que lo escribió que lo vistió de verdad esto seguro que lo ve victorio luquino y se quedan súper flipando pero a mí que la moda me importa una y lo único que sé yo de moda es lo que aprendí viendo el diablo viste de prada pues bueno pues un fruncimiento de ceja en plan miranda presley y ya estaría pero dime tú a mí este señor todo el mundo espectacular todo el mundo espectacular mi arcano me gustaba que por cierto había dice el guillo fan si gana arcano me debes un martini pero claro yo dije bueno pues yo quiero yo creo que va a ganar torre entonces no ha acertado ni él ni yo a ver qué le paga el martini aquí y encima yo bebo la botella entera se hace falta yo no bebo nunca no no me apetece pero cuando veo bebo pero bueno en fin así que nada digamos que no se va a llevar el goya mejor diseño de vestuario superviviente al menos este año pero pues se debe venir la verdad arcano ha quedado en cuarto lugar y se reencuentra con su novia en fin de todo el todo la edición peloteando al tío este para que ahora resulte que tenga novia y que la novia es una novia de verdad y todo se ha echado novia estará caliente el penco es de verdad marcar no por nada disfrútala con salud hijo que quiere que te diga no 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 a mí ha despechado no me gana nadie yo lo siento yo estoy aquí defendiendo un señor pensando que me que se iba a llevar los 200 mil euros y me iba a llevar a disneyland parís que es la temporada donde está poca junta no pues resulta que tiene novia de verdad y todo así que lo siento te has quedado cuarto pues te jodes como herodes es que deberá más jodido bueno ya es hora de madurar alevarea que llevas más de tres décadas en el planeta bravo arcano pues bueno estuvo en plató como todos los que han estado pero se produjo un momento un poco intenso yo estaba cenando por si a alguien le interesa porque suelen preguntarme que ese no me estaba comiendo un bocadillo de queso curado con salami la mezcla es un poco rara pero bueno estaba buena y el pan además estaba calentito como recién hecho molos molos muchísimo estoy yo así con mi bocadillo y algo que está pasando y veo de pronto arcano lamiéndole la cara jorge javier y jorge javier habrá ido corriendo como un mono en la pública buscar un baño no me hagan explicar para qué pero bueno torres ha hecho un pedazo de prueba prisa bien que la prueba normal hay dos pruebas en las finales supervivientes una es la de los puzlitos con los peldaños que tienes que llegar arriba luego cuando están todos puestos tienes que bajar coger la antorcha subir la antorcha y proclamarte campeón de la prueba y la segunda prueba siempre es una amnea pero en esta ocasión en lugar de contentarse con una amnea porque están deseando que alguien se muera pues lo que han hecho es ponerle unas cadenas que pesan más que yo que ya es decir y tenían que coger las llaves del fondo del agua matar y leer y leer y leer que las tiraba sandra barneda que fue la laura madrueño de la laura madrueño sustituta vi un vídeo de un señor señor se está viendo este vídeo lo adoro no voy a romper su familia tranquilo pero era un vídeo de una chica que puso mi padre imitando a laura madrueño cuando conectan en supervivientes y empieza el tío a imitar los movimientos exactos exactos de laura madrueño y es verdad cada vez que conectan nena un día de esta pared ni un vendaval no va a ver quién te pare porque con esos outfits que se ponen que tienen hasta capas y todo te imaginas a laura y yéndose poco a poco despacito sin levantar en el aire con las piernitas haciendo así ay dios mío pues bueno ya como les digo estaba sandra barneda sandra barneda de sustituta y ha tenido un encuentro no sé si son cosas mías pero ha tenido un encuentro más efusivo con torres que con la propia marieta y eso que a marieta la conoce de la isla de las tentaciones pero bueno que por cierto ustedes me dicen mucho lo de que marieta es una enchufada de la cadena es hija de sal en este guardo es que no lo entiendo en la cadena vamos a ser sinceros la cadena al tener media españa vetada tiene que tirar de los concursantes que ya tienen ahí a pie de cañón sabes lo que te digo porque si la mitad están en los vecinos de la casa al lado que sigue existiendo y la otra mitad están en supervivientes pues a quién vas a llevar a marta lópez qué coñazo no pero bueno que lo que les quería decir en la segunda prueba donde les pusieron las cadenas que estaba marieta cada tres segundos no porque dice dice sandra barneda cojan aire siempre lo que es que lo necesiten pero tienen que abrir las llaves haciendo apnea sabes quitando las cadenas con la apnea bueno pues torres en la primera prueba ya había estado ayudando y aconsejando tanto a pedro garcía aguado como a marieta para que hicieran la prueba lo mejor posible porque la hizo primero y les dijo chicos fíjense en la forma que tienen al principio les dio unos consejos por ejemplo el típico se pone bueno al principio parecía el típico que está viendo una obra y no tiene ni puñetera idea se pone eso niño eso no está bien mezclado en ese panda más agua y el señor así en sentado sentadito perfectamente en un banco y el pobre obrero cargando un saco de panda de 30 kilos pues bueno pues sonaba un poco así pero luego me di cuenta de que le estaba ayudando a la gente a hacer la prueba de verdad y es que en la siguiente prueba literalmente ayudó a marieta a abrir un par de candados y digo pues creo que a estas alturas debería de ganar este señor pensé yo inocente de mí realmente digo pero bueno hay alguien que no ha ganado esta noche y no me refiero solo a torres y es quien quiera que le haya cortado el pelo a kiko jiménez alias el peluso o sea yo hay cosas que me perturban en la vida la película de los gulis vale siempre que uso un váter miro primero a mí lo de mira no me perturba lo del tiburón de melenara que por favor señores de los informativos telecinco no es melenera es melenara y la gente un tiburón en el agua dios mío que va a ser lo siguiente un perro en la arena o sea saber lo que te digo que quiero decir que en canarias siempre los han habido lo que pasa que obviamente como no son frecuentes los avistamientos en plan que un poco más y el tiburón saca pata y se va a comer a todos los que habían hecho pija en el agua por por la mañana pues claro no es lo habitual pero claro y dice la gente y porque están gritando ahí primero estaban gritando niñas y niños y gritan porque son niñas y niños y tienen miedo y la situación les ha provocado un estrés y siguiente tú viste el tamaño del bicho ese madre del amor hermoso es igual de grande que le es que el ego de lorena morlote o sea imagínate tú si sos largo no el lorena morlote mide un metro diez pero me refiero al ego entonces es un poco como macoque no que abarca mucho pero luego una escena era un tiburón martillo que bueno que fue una cosa así tal la que se ha formado aquí en canarias que no hay nadie quiere ir a la playa nadie quiere ir a yo pues así me hacen caso cuando yo digo vamos a la piscina que nadie quiere ir conmigo a la piscina nunca pues toma pero bueno que yo me voy a seguir bañando en el mar porque aquí en canarias sobre todo marrajos han habido toda la vida toda la vida simplemente que estaban pasando una serie de cosas unas circunstancias que están haciendo que sea más habitual verlos en zonas donde antes no se le veía que soy el primero que le llegan las patas al culo que no me estoy haciendo yo el valiente a ver si me entiendes tengo el tiburón aquí pero así en la cara del martillo y de lado a lado del martillo no 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 yo empiezo y el tiburón a lo mejor ya ha salido y yo sigo ahí socorro depende de quién esté de socorrista también te digo a ver si va a ser un torre sabe que hay que ser listos en la vida y tener aspirar a algo grande pero bueno así que el pelo de peluso que todo esto del tiburón vino del pelo de peluso yo creo que alguien debería decirle a este chaval que será graciado que para mí no es mi prototipo de chico pero bueno tampoco es feo el chaval no significa que te vaya a quedar bien todo eso eso le pasa a gente muy concreta que se haga lo que se haga en el pelo le queda bien tú no quiero decir ahora más que nunca como dice una suscriptora ahora más que nunca lo puede llamar peluso dios que de verdad que se ha hecho en ese pelo de aquí para arriba era como las papas estas que tú metías en agua le salía pelo si lo ibas cortando con unas tijeras se acuerdan que antes estaban de moda por aquí era un poco como el de operación camarón el de la peli está que luitingo le expone la única canción que tiene la película y luego tenía una raíz aquí que parecía como que había como que le pasó un dron el dron que tanto le gusta a sandra barneda y eso pero te lo juro y digo que le pasa a este hombre se ha hecho como 45 cortes sólo les faltaba trenzas africanas porque de verdad tenía todos los cortes de pelos que existen en la actualidad parecía parecía uno de los de los protagonistas de animal crossing o sea en serio vaya peinado más feo y dice pues me queda bien y se hizo un silencio en el plató y yo creo que soy un yo no sé si fue ángel cristo pero si fue ángel cristo lo apoyo cuando empezó soy un ruidillo raro como de risa la tercera que ha quedado ha sido marieta y ha tenido un encuentro con su padre se ha vuelto loca de felicidad de ver a su padre hola padre de marieta que tal como soy que travieso y bueno ha sido súper emotivo súper bonito y tal y cuando ya estuvo en plató le sacaron el temita del besito de los huevos y ha vuelto a repetir que se fueron en las comisuras que él pensó que ella pensó que gorka era el típico que te da los besos muy cerca la novia de gorka tenía que estar living in the colors con el tema vamos la chavala estaría diciendo honey ahora vea a mi novio y ahora toca aguantar de que le que me digan que se le ha dado un besito a las comisuras quiero decir una cosa a gorka que a mí la excusita de que doy los besos en la comisura porque soy así de cariñoso no me sirve porque no me los da a mí porque no se los dejar carne porque no se los da a pedro garcía aguado entonces tú sabes muy bien a qué le está porque por ejemplo yo tengo yo tengo amigos heteros que son súper cariñosos de estas pero lo son con un chico que hay con un chico pero con una chica hetero con una chica de bienes o no así hasta que le pegas cuatro gritos le dice a juan más ya sabes que te digo pero bueno él es así él es así de feliz porque le encanta es verdad que manía yo que odio que me toquen de verdad yo alguna vez he pensado diciendo cuando me dicen ustedes vas a hacer una quedada y yo pero sí y qué vamos a hacer que estoy yo aquí y ustedes a 300 metros de seguridad que me da ansiedad que la gente desconocida me toco me abraza no sé que tengo que darle las gracias a la chica que me encontré el año pasado en el hotel en tenerife que me reconoció yo haciendo chistes de pollas en plan jorge javier vázquez y sabes eres alevarea y yo mira en la había un es que había un cartel raro era como dos hombres tapándose la cuca era como no prohibido obstruir el paso en el ascensor y yo dije mira está prohibido agarrarle la polla al lado me empiezo a reír y dice una chica eres alevarea y claro la chica fue súper respetuosa y la verdad que me encanta si todo el mundo va a ser como esa chica yo encantado la verdad yo encantadísimo porque de verdad a mí cuando digo cuando pero bueno que no me hubiera importado darle dos besos y tal pero me queda un poco cortado la cosa como supris y cuando no me espero que vayan a pasar las cosas soy tímido pero no es de estas personas que porque sí que me encontré con otra suscriptora una vez en las terrazas que no me soltaba y la verdad que luego le dije mira disculpe que me está dando y luego dije perdón 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 pero que hasta ese momento estaba mi niño niño mi niño que desayuno contigo y le pongo los vídeos y me dice ay señora que me está dando miedo quiero irme a mi casa y mi madre que pasa bueno pues ya estábamos con lo de los besitos de los huevos que me está poniendo nervioso el esto y luego hubieron unas quejas en twitter porque el torre estuvo un encuentro con su madre dicen que fue un poco como que pasa más que pasa y mi madre tengo que sacarla más a patinar y la madre ahí sí todos los retos de patina sabes que tengo el casco aquí en la madre torre estaba como señora no 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 la sacan nunca porque porque me quedé así como estaba en plan torre no es que tengo que cambiar con mi madre y la madre no eres un buen hijo tal súper bien la señora y de repente tengo que llevar a mi madre a patinar y hace sí vamos a patinar vamos a patinar por pagar lona pero está feliz digo señora relájese que es patinar no ir a buscar el cheque de la lotería de momento bueno ni de momento ni san momento porque se quedó sin cheque de ningún tipo pero la señora tenía una efusión y claro al lado de esa señora que era una jiribilla pues claro torres parecía un poquito soso pero luego entra plató se encontró con su familia pero le pusieron los vídeos de sus mejores momentos quiero decir que al final no es que sea una persona fría es una persona tímida que le cuesta a lo mejor relacionarse con familia más que con los amigos y esto pasa mucho a veces con los amigos tenemos al típico el juego foto grupo foto grupo digan estas cosas no no tengo amigos así por suerte y luego con la familia son súper cortados súper tímidos no sé supongo que será la forma de ser de cada uno pero me da miedo defender la torre porque ahora que está fuera a ver si va a ver que lo estoy defendiendo de algo y se va a pensar que le quiero comer la cuca que tengo que dejar de decir comer la cuca porque es que ya me han dicho 40 personas que cuca es vagina y claro yo me refiero a la cuca cuando la cosa está dormida del hombre no la de la mujer porque además porque le dicen cuca la de la mujer no lo sé cuca es cuando está dormida cuando está dormida o el tema del hombre yo desde pequeño en plan échate la cuca para atrás lávatela bien pero por lo visto en la mayoría de los países hispanohablantes es vagina así que no sé a ver si encuentro otra palabra clave ya me han quitado la de la cuca es que una vez quedé con un chico empezaba oh sí que bien lo hace ellos bueno por gracia no había empezado a todo esto todavía estaba yo poniendo la hora en el móvil y todo y si poniendo el simulador de llamadas por si acaso para fingir una llamada y él así cómeme la cuca me entró tal ataque de risa que no no hice nada no me dejó luego mi casa y porque sonó la fake llamada a los 10 15 minutos y ya está pero es así como a mí eso me traumatizó entonces se me quedó todo eso de la juca me las tetas todo eso viene de la misma quedada a ver si me entiende un poco traumática un día tengo que hacer un vídeo esto en plan contándole mis peores quedadas pero vamos que ya existen vídeos de eso por un tubo en youtube en fin me explicas por qué la hermana de pedro fue vestida de la protagonista de la peli de niat está la de la nadadora que fue de cuba no sé dónde y que nominaron al oscar como mejor película o sea que hace esa mujer y lo que hace un tentacul en el plato lo siento me hizo mucha gracia ella dijo si gana mi hermano voy a darles una sorpresa la sorpresa era vestirte de tentacruel evolución de tentacul en pokemon generación 1 pregunto tan pescado en pueblo paleta tan pescado en ciudad celeste tan pescado ciudad malva o sea de verdad yo estaba flipando yo estaba flipando porque sale esa señora con la bata y todo con el gorro y yo digo le falta la pinza y sale así en plan mi hermano y dios daría lo que fuera por ver un reality de esta señora y lo digo en serio está un poco está que así está un poco como como james fonda sabes lo que te digo que bien fondo a tu la vez dice que mujer más se acuerdan de la película está de la madre del novio pues un poco así en plan hablando mientras ve la película con jennifer lópez jennifer lópez así pues más o menos igual pero bueno ay dios mío y luego me hizo gracia porque torres entró al plató empezó todo el mundo a echársela encima debe ser que no está acostumbrado con lo pirope porque claro como todo nadie lo piropea ni nadie lo alaba como campeón sino que todos que queremos comerle la chorra entonces pues claro a ver si todo el mundo gritando el nombre de torres es que además estaba todo el mundo gritando torres por eso cuando vi que ganó pedro yo también me quedé un poco como out pero bueno y él estaba todo emocionado llorando y siguió de largo perdón dice javier a dónde vas que casi estás en el plató dana rosa y que se estaba yendo de plató el solo tuvo que volver para atrás y mira y yo digo bueno lo que me faltaba ahora que se nos fuera a torres y se nos tuviera la final el domingo porque esto ya pasó en el gran hermano que se colapsó la aplicación que curioso que no se colapsó nada también les digo y como ya les digo el ganador con un 54 por ciento de los votos frente a un 46 por ciento fue pedro garcía aguado yo les dije que había un sector de la audiencia que no ha que no suele hablar un sector de la audiencia que no suele comentar en redes sociales les comenté que esta gente pues vota tiene la aplicación se la instalan pero no participan en encuestas ni nada eso es verdad que lo dije sí que es cierto que en supervivientes en supervivientes perdón en ni que fuéramos pues estaban comentando eso no qué que al programa al final estaban ganando un poco al público yo lo entiendo entiendo lo que estaba a lo que se refería este equipo hernández a lo que se refiere con matamoros lo entiendo perfectamente y pero bueno están saliendo cosas ya en esto como se llama en internet que están poniendo en duda la veracidad de la victoria de pedro garcía aguado si bien me he puesto un poquito serio pero quiero decir que quiero darle la seriedad que tiene el tema claro tú me ves a torres que me ha ganado de más pruebas de líder que en cualquier edición que yo haya visto de supervivientes que a lo mejor peco de mala memoria pero bueno luego dicen es que ha ganado un mueble que gana un mueble para mí no es raro porque jorge pérez también era un mueble no me digan ustedes díganme tres tramas 3 así tres tramas que movía sin ser que pescaba o que encendió una hoguera dime tres tramas principales de el paso de jorge pérez monasterios por supervivientes no lo hay ganó por otros motivos entonces no es raro que gane por el motivo que sea en yo les dije que había una diferencia entre la audiencia de dice la verdadera ganadora de esta edición es ella y punto y ahora bueno pues sí podría haber sido hay una diferencia de audiencia supervivientes tiene un tipo de audiencia y gran hermano tiene otro en gran hermano nosotros a quien solemos proteger a la persona que está un poco desligada del resto de la casa que siempre está eternamente nominado o nominada casi siempre nominada y en supervivientes siempre gana el prototipo de persona más o menos similar se los comentaba el otro día porque vale 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 es que claro dice alguien me explica lo que pasó con torres y ahora vi que él le hablaba fatal lo solucionaron hombre pues es que yo lo cuento porque me han etiquetado no porque me dejó de enterado es que ya lo cuento todos los vídeos pues si me toca repetir todo el rato bueno no avanza la historia entonces ya yo doy por muerta la edición de supervivientes 2024 salvo que alguien de los concursantes de vidilla con esto ya saben qué tal bueno hay una persona que se llama maim en bel dice pues ahora que tomé nota bien de la final de supervivientes me apunto al del año que viene me corto las puntas como peces montó pifostio y ojo que ya tomé nota del ganador por las noches doy el sermón de la montaña entre lágrimas arraso en el tongo viviente no estoy de acuerdo tendrían que haberse enfrentado torres y gorka que esto también lo está diciendo mucha gente de otra persona se llama josé luis betancourt dice ahora en el all-star seguirán en sus andadas y patraña glogloria dice además que a las 12 de la noche se había filtrado quién era el ganador la verdad que hoy podría salir ardiendo media sed de españa su gloria capa gloria por favor que piromanía una chica que se llama laura dice algo dice al final da igual no esto no me lo están diciendo a mí estoy metido en el hashtag de sv final que es superviviente final una chica que se llama laura dice al final igual el esfuerzo y todo lo que hagas en supervivientes siempre ganará el que el programa le interese aunque se pase todo el concurso tumbado en una esterilla anda mira también podría haber ganado kiko matamor bueno que más la señorita pons está poniendo la señorita pon yo siempre es una chava la que me cae muy bien dos imágenes se entiende mejor juntas y es una foto de pedro garcía aguado con el cheque y otra abrazando a esta es una actriz de élite a isabel díaz ayuso perdón perdón no 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 vi la foto en grande vale 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 ahora entiendo vale vale lo entiendo vamos esto no lo voy a decir porque es expande otro canal de youtube no me da la puñetera gana que a mí nadie me hace publi dice esto es vergonzoso no soporta ninguno de los seis que han ganado las últimas decisiones de supervivientes omar me gustó pero no se merecía ganar claro ha ganado en 2019 omar monte 2020 jorge pérez monasterio en 2021 olga moreno en 2022 alejandro nieto en 2023 bosco martínez bordiú y en 2024 pedro garcía aguado que la foto de pedro garcía aguado parece que estaba pidiéndote la información de si te has portado bien o mal para saber que te regala para santa claus pero bueno qué quiero decir con esto pues que obviamente hay una línea editorial diferente en cuanto a la audiencia también no hablemos sólo de la productora sino del tipo de espectadores que ven este tipo de concurso porque la gente que ve gran hermano no es la misma pero bueno mariposa aplastada mira pues es original al menos dice te tengo afecto pedro pero lo que no es justo no es justo final descafeinada a la de esta noche donde además no se ha hecho justicia eligiendo al justo ganador luego tenemos por aquí una publicidad de un radar dice comentando reality carrillo barra baja ram podrá pedro nos podrá caer bien a todos pero torres el auténtico ganador de la edición ha sido el ejemplo a seguir de un concursante que ha sido muy grande en juegos y dando contenido además de ser el que más ha evolucionado votar en la aplicación de mi tele y que vamos a votar ahora en la aplicación de mi tele esto lo pusiste hace cuatro minutos es la una y media de la mañana en canarias dos y media en península hay pobre que empezó a ver la gala más tarde no se ha dado cuenta ahora sal a una otra persona estoy esperando a alguien defendiendo a pedro porque quiero contrastar un poco las informaciones y que ustedes vean la dualidad de información que hay porque yo sé que hay tweets defendiendo a pedro pero sale una chica que se llama supongo que sea una chica se llama neus barceló dice ahora seguí dando la audiencia telecirco mirando también el all-star si me gusta voy a poner bajo vigilancia porque luego seguro que comentas algo que os la volverán a meter doblada haciendo ganador a aquí la productora cuarzo le convenga el pescado está vendido desde la firma del contrato agua no que nos lo digan yo me vi el vaya a vacaciones y estaba grabado sabes que no hay problema yo solo pienso en que nos vamos a perder la reacción de marietta los cuernitos de alex a gabriela hoy ojalá reacción en algún directo vale aitor no hay torno te voy a leer cristina bueno de supervivientes sacó en claro que quiero que una persona al lado como torres bueno pues ten cuidado porque a lo mejor tú le estás echando la bronca porque se ha dejado la tapa del váter abierta y te le dice torres tú te crees que esto es normal y él está pensando que me estás insinuando que quieres que nos acostemos cuidado cristina cuidado las audiencias de telecinco por los suelos y que el único programa que les ha funcionado de supervivientes hoy telecinco se ha pegado un tiro de gracia dice miguel pérez la audiencia que sólo consumía este programa entre los que me incluyó hoy creo que dejaremos de hacerlo telecinco no gracias me gustaría que lo cumplieran de verdad porque es que si no luego nos vemos en el all star todos pasado mañana bueno mañana para ustedes cuando estén viendo el vídeo por suerte hay mucha gente se dará cuenta de que no vale la pena ver esta bazofía de programa porque votar para nada no vale la pena dice de tergeri tergeri cariño llamando a pedro para que le dé el dinero del perdón esto de maru más se llama maru de que le sirvió a torres batir récord de todos los supervivientes y después la cadena hizo ganador a una que ni pescó ni ganó una sola prueba bueno el récord de pesca lo tiene una persona que quedó en cuarto lugar no tiene nada que ver aquí más gente hablando de pedro garcía aguado con isabel díaz ayuso alias protagonista de élite y un gusto ganafir sólo ha vendido pena y llorar y quejarse este señor tiene dos caras dice ana al verdadero ganador de supervivientes lo echaron el domingo y de los finalistas que quedaban debería haber ganado por superviviente torres pero no ha ganado pedro cuando hasta marieta la ha ganado en las pruebas digno ganador de la edición más tan trampeada falsa e injusta aquí hay gente poniendo cosas de box es que no quiero hablar de política de verdad conclusión dice mari no hace falta ganar pruebas ni collares para ganar supervivientes parece más un gran hermano el año pasado nos estábamos quejando que parece que sólo podían ganar supervivientes los que más pescaban pero sí entiendo lo que quiere decir dice si hubiese de aquí aún un futuro que lo dudo les quitarán el formato antes por trileros otra edición doble estar llamarían a torres incluso a gorka no a pedro fin si cales pues yo creo que sí pero sabes qué pasa que como sigan vetando a gente para lo le estar van a tener que llevar a los mismos de este año pero bueno belén dice llega a clasificarse marieta en la final y gana también con tal de la producción hacer lo posible por no hacer ganador a torres alba star dice ya sabes si te llamas pedro tiene vía libre para pegar pucherazos que nadie te va a decir nada la españa de los pedros y de los pucheros no entendido nada bueno nieves dice como siempre la cadena valorando el mínimo esfuerzo me da pena por torres a mí me dio un poquito de pena torres porque se esforzó tanto ayudó a los compañeros y se los recompensan que dejándolo de segundo para siempre me apena el esfuerzo que ha hecho se ha dejado la piel por este formato y ver que gana alguien que no ha hecho más que llorar por querer seguir sin ganar ni una sola prueba tiene que ser duro ánimo torres me alegro de que gane pedro dice maría b 18 a bueno la primera la primera a ver los verdaderos amigos y ganadores y están poniendo una un vídeo de lo dice hay no hay no hay no hay eso creo que te leído como cuatro veces en el hilo y son ángel y y gorka y gorka y torres qué más hay aquí en el all star se quieren cargar a todos los que tienen más apoyo del público y seguidores y quieren hacer ganadores a quienes ellos de la gana para generar contenido en redes dice sabiendo un trébolo y un corazón blanco mol molivente vale quién es mejor superviviente pone una encuesta y puedo votar la puso alba estar gorka torres mirio y porque está miri aquí no tendría que estar marieta bueno voy a poner gorka y la encuesta la ganó torres con un 50 por ciento de los votos seguido por gorka luego pedro y por último miri hay otra en cuatro en cuenta que me encantan estas cosas vais a ver supervivientes all-star dice am am rita por supuesto que sí ni de coño me lo estoy pensando yo por supuesto que sí porque les tengo que traer él el esta anda mira ni de coña gana con un 41,8 seguido por él me lo estoy pensando con un 30,9 y él por supuesto que sí con un 27,3 yo he votado yo he votado por supuesto que sí una chica llamada jennefer of ribia que no sé si ha salido del the witcher 3 dice madre mía que tongasos acaba de marcar lo que dijo matamoros que ya tenían al pedro aguado de ganador firmado de antemano se ha cumplido que de que degradación de programa lo verdadero superviviente corka y torres eliminados menudo sin sentido yoda dice un resumen del tongazo no yeti no no te tiras el chicle sabiendo que te puedan demandar laura matamoros no estaba en plató y ayer ángel tampoco que disfruté hijo el estar ganará oa hola vale para traducir porque aquí hay gente que no pede latinoamérica y no sabe de lo que estamos hablando vamos a ver esta es la tal ganador de supervivientes por superar valquiria hija dice pues me parece bien que haya ganado pedro aguado se llama pedro garcía el padre creo que tiene algo que decir no es el mejor superviviente quien tenga mejor fondo y resistencia física sino quien se supera a sí mismo y da ejemplo de ello enhorabuena con nueve likes y le dice una chica llamada natalia sánchez en que se ha superado pedro exactamente porque hambre han pasado todos marieta aunque no me gusta dado juego junto a kiko y torres ha sido buen superviviente también ha dado juego a pedro ni se le ha visto natalia ha saltado al cuello y aquí la sala la que yo estaba hablando para los que se burlan de sus bajones y miedos hay que ser mala persona para pegar donde más duele para los que dicen que no merecía ganar que lo merecía torres al menos pedro no ha hecho ningún circo fingiendo un lío con una señora que podría ser su madre y se dejaba sobetear ahora te refieres a lo de maite caldeano hija por favor que es un poco de humor esa era a wonderful day joder entre más happy flower es unigma mala leche tiene chica que es un poco de humor que él ya sabía que la que estaba ahí dándole el masajero a la maite que cuando estaba la maite estaban de hija para reírnos un rato si quieres también nos ponemos todo el día a ver el puente de las emociones de pedro pero bueno resumen del concurso de pedro siendo ganador por encima de todos los jabatos que han llevado todo el peso de la edición y ponen un meme de una tortuga y un perro chiva encima en fin sara siga lo suyo qué pena que concursos como supervivientes dice única que podrían merecer tanto la pena se echen a perder de esta manera con tongos injusticias y favoritismo cupón sin hoy he visto lo visto lo que no imaginar ni padecer el próximo supervivientes nos la jugarán otra vez bueno crea dice las comparaciones son odiosas pero necesarias claro y están comparando los ganadores de lo que yo les dije supervivientes con los de gh viv en h viv belén esteva laura matamoros alison eggman miriam saavedra y falta gente no a vale que tenía que abrirlo la primera fue marlén mogó la segunda fue moné moné armán está en un año yo h vi dos nunca lo vi la tercera belén esteban 4 laura matamoros 5 alison eggman 6 miriam saavedra 7 a dar a molinero y la última ganadora es naomi asensi y la lista de ganadores ya se las dije antes y no hay más nada más que decir rosa benito abran garcía qué tal cristofer mateo jorge díaz yo ni me acordaba jorge díaz josé luís losa sofía suezco un gomar monte papapapapapapapa vale jesús el el de la foto esta de el jorge díaz de superviviente 2016 sentado en bañador por favor nadie se cree que pedro haya tenido más votos que tores nadie pero porque lo puso en mayúscula muy merecido el premio pero seguramente muy merecido el tongo ellos sabrán dice angi hay mira este tiene que ser fan de sofía su esco porque tiene la estrellita con sabe dice algo hay que decir también tampoco tenía mucho mérito que ganara torres siendo bombero un bombero acostumbrado a hacer pruebas durísimas para sacar su posición que gana un concurso de pruebas es lo mismo que si un cocinero con estrías michelin gana masterchef si no porque blanca también era campeona olímpica quiero decir que tampoco pero bueno es que básicamente la gente está un poco cabrejada bueno club de fan de abgos club de fans de marta lópez cliente fan de marta lópez club de forme marta lo pi tú tengo que ponerlo te toca ponerlo que no me lo estoy inventando se los juro por dios se los juro por dios que pone club deresses de marta lópez club de fans de marta lópez club de fans de marta lópez no podría fallar no podía fallar en ninguna äch y club de fans de marta lópez club de fans hay worldima y dos likes hombre claro siendo fan de marta lópez muchos me parecen enhorabuena pidro que pereza el último concursante ay dios mío hay club de fan de marta lópez ya lo quito ya lo quito ya lo quito ay dios mío sus que me dan los choques tenía que enseñarlo lo siento en fin señores y señores estaba intentando buscar un debate un poco serio pero aparte de tirarse de los pelos la gente está como muy descontenta con el ganador a la embarea y tú a mí como se fue quien quería que ganara pues me da igual soy gafé que bote a dos personas y uno quedó segundo y la otra tercera es que estoy siempre en medio no destaco ni para bien ni para mal ni triunfo ni me derrotan es una cosa un poco rara pero bueno señoras y señores a ti que te ha parecido esta final de supervivientes te ha gustado el ganador no te ha gustado todas las opiniones son válidas porque cada uno tiene su forma de pensar y respétense si quieren ser respetado he dicho caso cerrado pues esa gente me alegro muchísimo de haber hecho el último vídeo así de buen humor de buen rollo y tal no quería acabar llorando como aquel gran hermano que me dio la llorera se acuerdan no por favor circos los justos pero creo que es porque pasó mañana mañana para ustedes ya tengo supervivientes holestar que lo voy a ver lo voy a comentar y lo voy a disfrutar espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan disfrutado esta edición de supervivientes conmigo si te bajas del carro de supervivientes ya no vas a ver ni siquiera mis resúmenes muchísimas gracias por todo el apoyo ofrecido hasta el día de hoy y al resto como saben los veo muy prontito en un siguiente vídeo chao